Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Last Day on Earth. En esta oportunidad vamos a estar tocando dos temas, ambos bastante interesantes y les aseguro que al finalizar este video se van a ir bastante satisfechos. Primero voy a hablarles sobre una imagen que colocó la Community Manager durante el día de hoy, hace poco más de una hora, sobre, bueno, hoy es jueves y ya entonces que Fear tomó lo que vendrían siendo los jueves para mostrarnos algo de desarrollo o algunas imágenes sobre el desarrollo que se viene el próximo año y durante la semana, esas imágenes que yo les muestro vendrían siendo el desarrollo de las próximas dos o la próxima actualización. En este caso como es jueves nos están mostrando unas imágenes que se las voy a dividir en dos de un casino. Ahora, esto realmente me llama mucho la atención, primero que nada porque va a estar localizada en esta nueva área que ellos llaman el Hub, un centro de reuniones, ¿verdad? donde vamos a tener varias edificaciones adentro y de alguna u otra forma al principio no sabíamos que íbamos a estar haciendo allí. Ahora nos están colocando que vamos a tener un casino e incluso dentro de este casino va a haber, o vamos a tener mejor dicho la presencia de un nuevo superviviente, un bandido. Y en este caso este bandido vamos a poder entonces probar nuestra suerte con él. Ahora, antes nos habían mostrado las carreras de pollos, que ahí me dio bastante risa y nos estaban colocando de que de alguna u otra forma íbamos a poder apostar monedas. Ahora nos colocan por aquí un casino con un superviviente y nos colocan allí que aparentemente vamos a poder entonces probar nuestra suerte con él. ¿Será posible de que vamos a tener algún tipo de sistema de monedas dentro? ¿O que Fri está hablando simplemente de la apuesta de las monedas, el oro que ya conocemos? Si es así, espero que en el futuro podamos tener algún otro tipo de conseguir monedas de forma gratuita que no sea a través de la guía de supervivientes o no sea a través de la caja aleatoria sino que tengamos realmente una forma de hacer misiones de que podamos hacer, no de guía de supervivientes sino, mira, ve y mata a tal jefe y que el jefe nos dé monedas y nos dé también loot. De resto no hay mucho que ver, es un edificio bastante pequeño vemos incluso en la entrada por el lado izquierdo, en lo que entramos hacia el lado izquierdo tenemos unas máquinas de estas tragamonedas aunque también tenemos varios sleeping bags como que algunas personas han tomado esto para dormir o como dormitorio o como refugio del lado de eso también tenemos un pequeño bar y tenemos otros tragamonedas unos baños en el fondo y unas mesas típicas del casino incluida una que pudiese ser una mesa de blackjack o de poker lo que me llama la atención aquí es que independientemente de que nos coloque que vamos a tener un bandido, un bandido armado incluso coloca por acá que nos va a permitir entonces probar nuestra suerte con él yo veo que el casino está demasiado destruido lo que me indica que será que no va a ser demasiado la interacción que vamos a tener en este casino esto es simplemente un modelo y el futuro del casino se va a ver totalmente distinto no lo sé pero de alguna manera me gusta la idea me gusta muchísimo que Kiki va a estar colocando ese tipo de situaciones dentro del juego sería bastante interesante apostar, perderlo todo o ganar mucho más de lo que tenemos y entre otras cosas el evento que tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina bueno dentro de un par de semanas de navidad que vendría siendo el de navidad no el de multijugos que todavía no sabemos nada de él sino el evento que vamos a tener a finales de año con respecto a navidad entre tres semanas realmente es un evento que ya podemos confirmar que primero vamos a estar compitiendo contra un bot no vamos a estar compitiendo contra otro jugador real en cuanto a las carreras segundo todo esto del lobo siberiano aparentemente simplemente no va a ser una raza para nosotros una raza nueva de cachorro sino que va a ser parte del evento un evento muy grande donde todo este trineo con el lobo siberiano y las carreras de motos de nieve van a ser parte de la misma área y por último ya les había colocado una imagen de la posibilidad de un traje pero por ahí hay una imagen que está rodando y sobre todo Dominic me la pasó por allí para que la podamos ver en donde aparentemente vamos a estar repitiendo los objetos de navidad del año pasado que nos permitían entre algunas de las cosas con un superviviente que tuvimos en aquella oportunidad poder cambiar por objetos consumibles como la energía y todas estas cosas de Halloween la experiencia un poco mejor e incluso en aquella época teníamos una batería que nos permitía reiniciar el Bunker Alpha hacer la cama, poder reiniciar el Bunker Alpha una vez más o reiniciar algún otro evento y bueno de resto el árbol de navidad que siempre nos estaba dando un objeto o un premio o un regalo cada 24 horas lo vamos a tener en esta oportunidad evidentemente era de esperarse ahora será el mismo árbol de navidad o será algo diferente no lo sabemos pero ya todas estas cosas que están viendo acá están confirmadas y de alguna u otra forma por lo menos lo que ven en la parte de arriba era algo que muchísimas personas les gustaba y era algo de los más utilizados el ponche de crema este ponche nos permitía aumentar el daño crítico sin tener que ir al sector 7 a hacer las fastidiosas misiones así que de alguna u otra manera esto nos va a estar permitiendo incluso cuando utilizamos esto hicimos desastres con el zombie ciego e hicimos desastres en el Bunker Alpha con los frenéticos y también otro que fue muy utilizado no me acuerdo como se llamaba pero era el que nos permitía poder o obtener mejor dicho una mayor cantidad de recursos a la hora de farmear entonces claro íbamos a buscar cobre y en vez de conseguir uno de cobre conseguíamos dos y de alguna u otra manera hubieron jugadores que aprovecharon muchísimo esto para conseguir roble, cobre, etc, etc esto es la información que les tengo para este día saben que me encanta y me fascina traerles videos informativos de la actualidad del juego si lo puedo hacer todos los días a primera hora lo haré de alguna u otra forma esta tarde seguramente vamos a tener algo de gameplay también de las de aquí en YouTube pues tengo un par de ideas allí que quiero mostrárselas o tal vez un truquito por allí que me parece que es fenomenal y sin duda para mí sería el mejor truco de este juego pero eso lo traeremos en el video de esta tarde no olviden que aparezca y les gustó no olviden polarizar el botón de like feliz día los quiero un montonazo y gracias por unirse a la familia hasta luego